En el curso de zootecnia vamos a hacer un pequeño análisis de los sistemas de producción y vamos a iniciar nuestra presentación con los sistemas de producción de bovinos de leche. La producción bovina de leche en la zona templada se concentra en un 85% de todo lo que se produce en el país y los sistemas productivos a los cuales se desarrolla la producción de leche son en general bastante intensivos donde el pastoreo es controlado en forma eficiente de manera de buscar la mejor forma de utilizar el forraje. Para analizar un sistema de producción de leche nosotros tenemos primero que entender bovina, que los bovinos son rumiantes y por lo tanto debemos ver las características de un rumiante. Primero, los bovinos son animales rumiantes al igual que las ovejas y las cabras que se caracterizan por presentar un sistema digestivo especializado con el cual consiguen extraer a través de un proceso fermentativo la mayor cantidad de nutrientes de los vegetales. Al ver la anatomía de un sistema digestivo de un rumiante tenemos que parte, no es cierto, por la boca, la lengua, las glándulas salivales que producen saliva para regular el pH y otras cosas, digamos, el esófago y el estómago que tiene cuatro compartimentos, rumen, reticulum, omason y agomaso. Posteriormente viene el páncreas, la vesícula biliar, el intestino delgado e el intestino grueso. El estómago ocupa casi el setenta y cinco por ciento de la cavidad abdominal y se ubica en el lado izquierdo del animal y si uno analiza el tamaño relativo de los cuatro compartimentos que componen este estómago entre el rumen y el retículo ocupan el ochenta y cuatro por ciento, el omason un doce por ciento y el omason un cuatro por ciento. El rumen es un compartimento estomacal más grande y su capacidad puede alcanzar en una vaca adulta hasta ciento cincuenta litros. En los procesos de selección de animales, animales, uno tiene que considerar considerar que una de las características fundamentales en un sistema productivo es la capacidad de consumo de un rumiante y por lo tanto el tamaño del rumen y su capacidad es muy relevante. Los rumiantes emplean la boca y la lengua para ingerir sus alimentos y en la cavidad bucal puede dar entre veinticinco mil y cuarenta mil eh mordidas diarias y es en la boca donde mezcla el alimento con la saliva que ayuda a la descomposición de las grasas a través de la lipasa salival y la descomposición del almidón a través de la milasa salival y con ello también la regulación del pH del retículo y el rumen. Una vaca adulta puede producir hasta cincuenta litros de saliva al día. Las paredes del rumen poseen papilas para la absorción de nutrientes y está dividido por fibras musculares en los sacos dorsales, ventral, caudodorsal y caudomentral. Los microorganismos del rumen que son bacterias, protozoos y hongos digieren la celulosa de las paredes celulares del forraje, el almidón complejo y sintetizan la proteína del nitrógeno no proteico y también las vitaminas B y la vitamina K. En el rumen se digieren entre el cincuenta y el sesenta y cinco por ciento del almidón y el azúcar soluble que se consume, que consume la vaca. El ambiente ruminal es anaeróbico y el pH oscila entre seis cinco y seis ocho. Y es en el rumen donde se producen los gases como el dióxido de carbono, el metano y el sulfuro de hidrógeno. Ahora, analicemos qué es lo que hace una vaca diariamente. Las vacas durante el día pasan un tercio de su tiempo alimentándose, es decir, pastando. Un tercio rumiando y masticando y un tercio entre la ordeña, el caminar, el tomar agua y acicalarse. La rumia es una función de vital importancia para que la digestión de alimentos se lleve a cabo. La rumia es el acto mediante el cual el forraje ingerido es devuelto a la boca para ser remasticado y re-ingerido. Es importante considerar de que los animales que están rumiando quiere decir que han logrado consumir lo necesario para ese momento del día. Y es por eso que uno normalmente cuando recorre el ato lechero que ha sido ordeñado en la mañana temprano y observa que la mayor parte de las vacas están echadas, están echadas rumiando entre las once y las doce del día, del día significa que las vacas han satisfecho sus necesidades de consumir el forraje. Pero si las vacas aún están buscando alimento en esa hora, significa que ahí está demasiado restringido el aporte de la praera para ese tipo de vacas. Analicemos las categorías animales en un ato lechero. Primero, nosotros tenemos que estar los terneros en leche, que corresponden a los que terneros desde el nacimiento hasta el destete, porque siempre van a estar tomando leche, ya sea leche de la madre o sustituto lácteo. Después vienen los terneros destetados, que son desde los 60 días a los 180 días, es decir, seis meses. Después vienen las vaquillas vírgenes, que son las que se han seleccionado para la reproducción desde los seis meses hasta los doce meses. Las vaquillas que ingresan al encaste desde los doce meses hasta la palpación preñada, que son las vaquillas de encaste. Después viene la vaquilla preñada, que va desde los catorce meses hasta la aparición, 24 meses. La vaca de primer parto, que es aquella vaquilla que quedó preñada y que parió. Y la vaca ya adulta, que es la que va de segundo parto en adelante. Esas son las categorías. Y por supuesto que está el toro, digamos que en producción de leche se usa principalmente en seminación artificial. Los parámetros reproductivos importantes a considerar dentro de un sistema de producción lechero. Primero, el periodo de gestación. El periodo de gestación son 284 días en promedio. El periodo de espera voluntaria es 45 días y el encaste es 45 días. Se hace a los 45 días con dos servicios. El ciclo astral es de 21 días y el lapso interparto idealmente tiene que ser 12 meses. El secado se desarrolla 60 días antes del parto para favorecer el crecimiento, que toda la energía vaya al crecimiento del ternero. El periodo de lactancia se estandariza a 305 días y por lo tanto el modelo perfecto es 305 días más 60 días de secado, 365 días. Es decir, un parto cada año. Reemplazo de las vacas. Los sistemas de producción basan su esquema en tener el menor porcentaje de reemplazo. Es decir, en ir reemplazando la menos posibilidad de vacas porque eso supone, digamos, un costo muy alto. Lo más alto, el costo más alto en la producción de leche es generar una vaquilla de reemplazo, es decir, una una vaca de reemplazo. Dependiendo de las exigencias del sistema productivo, las vacas pueden tener una longevidad de dos a seis partos durante su vida, lo que se supone un reemplazo que va desde el quince al cuarenta por ciento de las vacas cada año. Es decir, reemplazar un quince por ciento de vaca sería lo óptimo. Y no es óptimo reemplazar el cuarenta por ciento, porque eso significa que casi casi la mitad del rebaño la estarían reemplazando todos los años. Existen dos opciones para reemplazar las vacas. La primera es generar en el predio reemplazo a partir de las crías producidas por las vacas. Y la segunda es comprar el reemplazo en lecherías, que son vaquillas preñadas o vaquillas para encaste, y así evitar el costo que significa el costo y la ocupación del espacio que significa la crianza. Ahora, en sistemas de producción de leche, una de las etapas de mayor costo y preocupación productiva es el reemplazo. Y la decisión de compra del reemplazo tiene involucrado un tema sanitario que debe ser considerado antes de evaluar esta opción. Porque si el predio es libre de las enfermedades más importantes como son la brucelosis, tuberculosis y leucosis, y el predio donde se está produciendo el reemplazo no es libre, entonces no hay ninguna opción de ingresar ingresar a esos, esas, a ese reemplazo al predio. Entonces eso se tiene que analizar antes. Crianza de terneros. Bueno, el objetivo de las vacas es la producción de leche, por lo tanto los terneros son separados de su madre desde el momento del nacimiento e incorporados a un sistema de alimentación sustitutivo con calostro conservado y sustituto lácteo, que tiene un valor menor, tiene un valor menor que el litro de leche. Por eso se hace así. De esta manera, ¿no es cierto? Yo estoy ganándome un diferencial, un diferencial por usar estos sustitutos. Los terneros en leche que van desde el nacimiento hasta el destete, los 60 días, tienen un proceso de crianza que puede ser en casetas individuales, puede ser en cubículos individuales bajo galpón, o también pueden ser en cubículos individuales en jaulas en altura, también bajo galpón en el caso de las zonas templadas. En el caso de las zonas mediterráneas, uno puede tener un galpón un poco más abierto. Y el programa básico de alimentación de un ternero, esto es general, digamos, esto es una cosa porque existen muchas formas de criar un ternero, es antes de las primeras 12 horas de vida se le debe proporcionar el calostro en dosis del 10% de su peso vivo. A un ternero de 40 kilos de peso vivo se le darán entonces 4 litros de calostro en el día. A partir del segundo día se le van a proporcionar 4 litros de sustituto lácteo en dos parcialidades, dos litros cada vez, y paralelamente se le va a empezar a proporcionar en forma ad libido, es decir, sin ninguna restricción, desde el segundo día concentrado para ternero. Y este programa se va a suspender a los 60 días donde se supone que el ternero ha alcanzado el doble de su peso de nacimiento, es decir, entre entre 70 y 90 kilos, entre 70 y 90 kilos, y por lo tanto ya no es necesario seguir dando leche, sino que ahora entra a una alimentación no líquida, sino que ya sólida. La parte sólida se ha proporcionado a través del concentrado, entonces poco a poco el animal se ha ido transformando en rumiante. El calostro es la primera leche que produce la vaca después del parto. Esta leche es rica en inmunoglobulinas que forman parte de los anticuerpos que se traspasan desde la madre al ternero antes de las 12 horas de vida. Tiene que ser antes de las 12 horas de vida porque si no, el ingreso al torrente sanguíneo del ternero no va a ser posible. Además de las inmunoglobulinas, el calostro presenta una alta concentración de ciertas vitaminas, como es la vitamina A, D y E, junto a proteínas, energía, grasa y minerales. Además, este calostro es importante porque posee cualidades laxantes que ayudan a eliminar los residuos acumulados por el ternero durante la gestación, que es lo que se denomina el meconio. Ahora, la conservación de calostro es una práctica habitual en las lecherías. El calostro que se conserva corresponde sólo a la primera ordeña de la vaca postparto, pero de vacas de tercer parto en adelante. ¿Por qué? Porque tienen una mejor concentración de inmunoglobulina. Para definir la calidad del calostro a conservar, este se mide a través de un refractómetro de grados Briggs, que no es precisamente para medir calostro, pero se ha hecho una adaptación en una escala de 15 a 25%. Y así tenemos un calostro muy bueno, tiene un porcentaje de grados Briggs mayor a 23%, uno bueno, 22%, y uno malo, 20% o menos. Eso es lo que uno logra, ¿no es cierto? ¿Y qué se traduce eso en los milígramos de inmunoglobulina por milígramos de calostro? Que uno tiene 60, el otro tiene 50 y el otro tiene 30. Bueno, la conservación del calostro se hace en bolsas Perfect Under y que permite guardar el calostro crudo listo para ser pausterizado, refrigerado, congelado y descongelado, que es todo un proceso, digamos, que tiene que ir involucrado dentro del sistema. Y esta bolsa incluye unos tubos de alimentación esofágica muy resistente y de fácil uso en los terneros recién nacidos, que son ese tubito que ustedes observan aquí. El sustituto lácteo. Bueno, las formulaciones son diversas de los sustitutos lácteos para terneros, pero todas coinciden en tener una alta concentración de proteína, grasa, lactose, vitamina. Las marcas comerciales, cada una tiene su afán, su diferencia, su... y por supuesto que está compuesto por una serie de elementos y donde se buscan elementos diferenciadores entre las marcas y ahí es donde uno tiene que considerar, el conocimiento, ya sea de los emulsificantes, los antioxidantes, los probióticos, los minerales que posee, la composición mineral que posee, ¿no es cierto?, y el origen, de dónde proviene este producto. Ahora, el sustituto es un polvo que se diluye en agua a 37 grados y la dilución depende del producto, pero en general son 140 gramos por litro de agua. La dosis por ternero son 4 litros diarios entregados en 2 litros en la mañana y 2 litros en la tarde a una temperatura siempre de 37 grados Celsius. Ahora, las formulaciones son diferentes y las recomendaciones de las dosis y temperaturas de preparación cambian según los componentes y especificaciones técnicas del fabricante. Por eso uno tiene que leer detenidamente la etiqueta y desarrollar el protocolo como dice la etiqueta y no como uno piensa que debe hacerlo. Terneros destetados. Bien, desde los 60 a los 180 días, que son 6 meses, los animales empiezan a recibir dietas compuestas por concentrados y forrajes, ya sea principalmente forrajes conservados, heno y encilaje. Y aquí podemos observar un galpón ya de terneros destetados que está recibiendo el concentrado y además forraje conservado en esos comederos. Aquí tenemos otro sistema, otro sistema en el cual es con paja, con piso de paja, y otro sistema con piso de tierra. Depende de qué depende que uno haga uno u otro, son las condiciones climáticas, son las condiciones del ambiente, son las condiciones que uno tiene en el campo, las que intenta desarrollar en este proceso. Y esto es muy claro, piso de tierra y sin galpón, eso es típico de zona mediterránea. Piso de paja con galpón, eso es típico de zona templada. Aquí tenemos una crianza de terneros en grupo, esto es la zona de Angol, y donde tiene un cierto cubículo, pero está afuera, digamos, está afuera, está sin techo. Las vaquillas vírgenes que van desde los 12 meses hasta la palpación preñada, que son las vaquillas que van a ser van a servir de reemplazo para las vacas, que van a ser eliminadas del rebaño lechero por razones diversas. Por ejemplo, puede ser porque ya no están pariendo, puede ser que tengan problemas de pata, problemas de ubre, o problemas de salud específicamente. Entonces, estas vaquillas deben alcanzar el peso de encaste en menos de 14 meses, de 280, 320 kilos. Por lo tanto, estas vaquillas son las que consumen el mejor pasto que hay en el campo para lograr rápidamente, ¿no es cierto?, el crecimiento y así aportar al reemplazo en el rebaño. Bien, la inseminación artificial. La inseminación artificial es una técnica que permite acelerar a través de un método de bajo costo el mejoramiento genético del rebaño lechero. Él permite seleccionar toros de razas mejoradoras en producción de leche, tamaño de crías, reproducción y calidad de leche. Reduce los costos de mantención de los toros en el predio, disminuye la diseminación de enfermedades de transmisión sexual y defectos genéticos y tiene un bajo costo de implementación, mayor control reproductivo del ganado, permite el uso de semen sexado y es posible sincronizar el encaste y concentrar las apariciones. Es decir, tiene todas las ventajas, todas las ventajas que uno quiere tener para lograr simplificar el sistema de el encaste. Para tener éxito, lo primero que uno tiene que considerar es que se requiere un adecuado sistema de detección de ceros y eso tiene que ver con la persona y con la tecnología porque la asertividad de la inseminación, del inseminador debe ser alta. Es decir, si el inseminador es poco asertivo, en realidad el programa de reproducción va a fallar. El número promedio de servicios del rebaño no debe superar, no debe superar los dos y con sincronización el éxito del primer servicio no supera el 50%. Las vaquillas preñadas más ahora, de 14 meses hasta la aparición, 24 meses, se mantienen en pastoreo con suplementación de sales minerales, agua de buena calidad y para mejorar su condición corporal también se incluyen en periodos de escasez forrajes conservados y concentrados de crano para evitar problemas de debilitamiento al parto. Aquí las vacas después del periodo de gestación de 284 días paren y son sometidas a la ordeña dos o tres veces al día y ahí tenemos el ciclo completo. Partimos con el ternero y terminamos con la vaca ya siendo ordeñada. Veamos los sistemas de producción de leche que se pueden encontrar con sus variaciones, ¿no es cierto? Y clasificados según el sistema de aparición, es decir, según la fecha de aparición. Tenemos partos estacionales, que significa que van a parir en una época del año, partos viaestacionales que van a parir en dos épocas del año y partos todo el año, es decir, que las vacas van a ser sometidas permanentemente a inseminación y por lo tanto durante todo el año en el rebaño lechero va a haber vacas, vacas pariendo y por lo tanto los pics de producción no van a ser tan evidentes. Cuando es un parto estacional, ¿cierto? Vamos a tener un periodo de dos meses de aparición y por lo tanto vamos a tener un pic de producción de leche muy evidente. Cuando es vía estacional vamos a tener dos pics de producción de leche muy evidentes, en cambio en este caso no va a ser así. El sistema de parto estacional supone para la zona templada de nuestro país el encaste entre octubre y noviembre para parir en julio-agosto. El sistema de parto vía estacional supone el encaste junio-julio para parir en marzo-abril y octubre-noviembre para parir en julio-agosto. Y el sistema continuo de parto, las vacas se encastarán y van a parir durante todo el año. Veamos ahora los sistemas de producción según la alimentación. hay sistemas de producción que basan su alimentación en el solo en el pastoreo. Otros tienen pastoreo, solo pastoreo significa que van a ser consumir solo pasturas, praderas y pasturas. Pastoreo y estabulación supone que van a consumir praderas y pasturas, pero además en estabulación forraje conservado y concentrado. Y esta abulación es que le vamos a llevar todo el forraje conservado, todo el forraje como soiling o todos los concentrados a el establo. Analicemos primero los sistemas pastoriles. La base de la alimentación de las vacas son las praderas y pasturas que se combinan con forrajes conservados y concentrados para cumplir los requerimientos nutricionales de las vacas. ¿Dónde se les da el forraje conservado y concentrado? Bueno, una opción es darle una parte en la sala de ordeña cuando se está ordeñando, como estimulando a la vaca a ir a la sala. Otro es darle en un patio pre-ordeña o post-ordeña. Y otro es tener lugares de alimentación en el predio específico para esto. Ahora, el aporte que hace la pradera consumida a través del pastoreo a la alimentación de las vacas en un sistema pastoril, para que se llame sistema pastoril, debe ser de un mayor a un 60% de la ración total, si no es un sistema mixto. Ahora, en vacas de alta producción, las praderas y pasturas no logran cubrir los requerimientos de las vacas y especialmente los requerimientos de la energía. Por lo tanto, para suplir las deficiencias de nutrientes, las vacas son suplementadas con concentrados y forrajes concentrados. Ahora, la definición de la superficie de consumo diaria de las vacas es una rutina que está internalizada en las lecherías pastoriles y que se realiza a través de instrumentos de medición indirectos. Como se puede observar en la fotografía, el empleado va en este caso con un plato medidor que mide la disponibilidad por compresión y eso tiene una a través de una curva de calibración, tiene una relación con la cantidad de materia seca que está disponible en la pastura, en la pladera o en la pastura. Y sabiendo la disponibilidad y sabiendo el residuo que yo quiero dejar, puedo saber lo que los animales van a consumir aparentemente. Y bajo esa condición yo puedo definir los metros cuadrados que voy a dar por animal o las hectáreas que voy a dar por el rebaño diariamente. Diariamente las vacas deben caminar desde el potrero a la sala de ordeña dos veces al día, mañana y tarde. Y es por ello que uno de los elementos claves dentro de un sistema pastoril es el camino. Los caminos de vacas son un elemento primordial en un sistema de producción de leche. Pastoril, porque el camino debe ser un camino especial para las vacas. Debe ser un camino blando, carente, carente de piedrecillas. Puede tener piedras grandes, pero piedrecillas no, porque la piedrecia es la que se entierra en la pezuña y empieza a generar el problema podal, es decir, el problema en las patas de los animales. Nosotros, por ejemplo, este camino es un sufrimiento permanente para las vacas que van caminando sobre él. Porque este es un camino de rodados, este es un camino vecinal y donde ustedes pueden observar que existen piedras grandes, pero piedras muy pequeñas. Y por lo tanto, esa piedrecilla es la que se entierra en la pezuña y finalmente termina por el el la pata con problemas pudales muy fuertes, muy fuertes, muy dolorosos y que van generando cojeras y que finalmente uno termina desechando a esa vaca por un problema podal. La suplementación de los animales previo o durante o después de la ordeña es algo relevante. Pastoreo y estabilación. Los sistemas que tienen pastoreo y estabilación que combinan, este es un sistema mixto que presenta distintas variantes dentro del sistema. Por ejemplo, puede ser que sea el pastoreo durante el día y estabilación en la noche, o puede ser que sea la estadía nocturna o permanente de las vacas en en ciertos periodos del año, pero el resto es pastoril. Y las construcciones han evolucionado de de acuerdo a los requerimientos del bienestar animal y donde la base de la construcción, la base de la construcción es el uso de pisos ranurados, camas de lona impermeable y líneas divisoras, 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 perdón, metálicas que permiten un bienestar adecuado de los animales en su estadía en la estabilación. Los cubículos de descanso y dormidero de las vacas debe estar acorde con su tamaño, ¿no es cierto? Y el piso debe ser ranurado para evitar que las vacas se resbalen y caigan, como se observa aquí en este piso. Pastoreo, primavera, verano y otoño, estabilación total en invierno es otra opción, también es una opción, es decir, en definitiva, nosotros tenemos distintas opciones de uso de mixtos donde se privilegie en los periodos de mayor producción del pasto el pastoreo y donde hay baja disponibilidad de forraje en la pastura se privilegie la estabilación. Ahora, no todos los patios de alimentación son techados, por ejemplo aquí hay un patio de alimentación que es absolutamente de piso de tierra y no techado, solamente hay un suelo firme donde va el mezclador entregando el forraje y las vacas consumen ahí sin techo. La estabilación total. Las vacas durante todo su periodo productivo en la estabilación total permanecen confinadas en áreas donde se distinguen tres secciones. La primera sección es el dormidero, aquí duerme, ¿no es cierto?, dormidero. La segunda es el pasillo de tránsito y defecación que es ranurado y la tercera es el comedero, ¿no es cierto?, aquí transitan por aquí para llegar a este lugar donde está su comedero. Las vacas diariamente dos o tres veces al día dependiendo del sistema, ¿cierto?, salen de sus cubículos de dormir y se dirigen a la sala de ordeña para la extracción mecanizada de la leche. Y las vacas diariamente van a ser alimentadas con raciones totalmente mezcladas, las TMN, que se proporcionan a los animales dos a cuatro veces al día. Las labores de control sanitario, inseminación y selección del ganado se realizan justamente en el galpón de confinamiento utilizando los atrapacabezas que permiten inmovilizar a las vacas. Ahora, estos sistemas donde existe la estabilación necesariamente generan residuos que se denominan purines. ¿Y qué es ese residuo denominado purín? Es una mezcla de la feca, orina y restos de alimentación que son trasladados, movilizados del galpón a través del agua, a través del agua, y eso entonces se produce en una mezcla, en una solución que tiene fecas, orina, restos de alimentación o restos de lavado a la sala ordeña, y agua. Y eso es el purín que se almacena en fosas purineras, y que muestro esta fotografía para mostrar lo que no hay que hacer, porque esta es una fosa purinera que tiene pared de tierra, y donde indudablemente se va produciendo un sellado, un sellado, pero habitualmente lo que se va produciendo primero es una infiltración, es un movimiento de este producto que tiene un alto contenido de nitrógeno y potasio, hacia las aguas subterráneas, y que finalmente terminan, ¿no es cierto?, en los cesteros y en los ríos, y eso es una contaminación. Los purines son una solución compuesta por el agua, lavado de patios, sal, ordeña, feca, orina de los animales, y que deben tener un sello para evitar la infiltración de este producto hacia el suelo y hacia las aguas subterráneas. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es con pared de cemento, pero también, en el caso de la tierra, podría ser con fibra, y una pared de fibra, para evitar, ¿no es cierto?, para evitar ese paso de este producto tan contaminante hacia las aguas. Algunas lecherías utilizan los separadores de purines, que separa el sólido del líquido, que permite reciclar el agua, esta es agua verde, esta es agua verde, esa es agua que está reciclando y limpiando nuevamente los patios con ese tipo de agua. Entonces, para reducir el consumo de agua en la lechería. Ahora, el purín, en estos sistemas, es utilizado y es reciclado para fertilizar las praeras y pasturas y algunos cultivos suplementarios, como por ejemplo, el maíz, las colas, etcétera, etcétera, y puede ser el purín completo o el agua verde o el sólido, si en el caso de que se haga separación. También existe la opción de, para evitar, para evitar el exceso de exposición del purín y generar una fuerte emisión, digamos, de óxido nitroso principalmente al ambiente, a través del purín que se aplica por aspersión, es la inyección y que tiene, la inyección tiene la misión, digamos, el objetivo de reducir el impacto ambiental que tiene la aplicación de los purines en cualquier superficie. La incorporación en el suelo reduce los malos olores y evita las pérdidas por volatilización de nitrógeno. Las reduce, pero no las elimina al cien por ciento. Veamos ahora un sistema de alimentación de las vacas lecheras. Una vaca de alta producción está, aquí muestro una ración, una ración, y está aparcado, digamos, justamente en la cantidad de praderas, la cantidad de praderas, la cantidad de materia seca de praderas que se utiliza en cada uno de los sistemas. Esta es una vaca, esta es una ración hecha para vacas de alta producción que son superiores a treinta litros y donde ustedes pueden observar que se utilizan siete kilos de materia seca. Estos son los kilos de materia seca que se le proporciona la ración. Siete kilos de materia seca al día. Y donde hay cuatro kilos de de grano, hay bicarbonato, hay agua, hay carbonato de calcio, minerales, y y otros productos. Es decir, se le está otorgando veinticuatro kilos de materia seca al día. Para vacas de superior a veinte litros y superior a treinta, nosotros se está otorgando veinte kilos de materia seca, pero en las cuales once kilos son de pradera. Y ya eh para vacas inferiores eh vaquillas de primer parto que tienen para que están programadas para que produzcan menos de treinta litros, se les da diecinueve y nuevamente siete kilos, diecinueve kilos de materia seca y siete kilos de pladera. Bien, esa es la alimentación general que se hace por lotes. Ahora veamos las salas de ordeña. La mecanización. La sala de ordeña es una instalación especializada en la extracción de leche de las vacas que tiene un desarrollo tecnológico que considera los siguientes aspectos. El primer aspecto muy importante es el bienestar animal. El segundo aspecto que tiene el mismo nivel de importancia es la seguridad del personal. El tercero, la eficacia optimizada, la rapidez del flujo de extracción de leche, y la limpieza rápida y óptima. Existen diversos modelos de salas de ordeña que se diferencian en la posición en la posición de las vacas en la sala. Tenemos una posición que es paso a través, otra es espina de pescado, en paralelo, rotativas, robotizadas y portátiles. Veamos la paso a través. Las vacas que ingresan se ubican en forma paralela al foso de operación donde va a estar el operario extrayendo la leche. Espina de pescado, las vacas se ubican en forma tangencial al foso. En paralelo, las vacas se ubican en forma perpendicular al foso. Y la rotativa tiene dos opciones, que las vacas se ubican en forma tangencial, rototandem se llama, o perpendicular radial al foso. Veamos una sala de espina de pescado. Las vacas se colocan en ambos lados del foso, en un ángulo de 30 a 32 grados, con respecto al eje longitudinal del foso, y la unidad de ordeña se coloca por la parte lateral de la vaca. Es decir, por el lado de la vaca se coloca la unidad de ordeña. El número de unidades depende del tamaño de la explotación y la disponibilidad del personal. Y los modelos de las construcciones son diversos, pero el denominador común es el piso de concreto armado ranurado que evita, digamos, la caída de las vacas. La productividad de una sala de ordeña espina de pescado con línea baja, es decir, que la línea baja va de la leche, depende, ¿no es cierto?, del número de unidades de ordeña y eso va a ser depender el número de ordeñadores y las vacas ordeñadas por hora. Cuando son solamente seis, se usa un ordeñador y son 40 vacas ordeñadas por hora. Y hasta 16 unidades se utiliza un solo operador y puede llegar a 80 vacas ordeñadas por hora. De 16 hacia arriba se usan dos ordeñadores y puede llegar hasta 40 unidades donde puede ordeñar 70 vacas por hora. Ahora las salas de ordeña en paralelo, estas son, ¿no es cierto?, están perpendicular al foso y la diferencia principal que define a las salas en paralelo es la colocación de la unidad de ordeña por detrás de la vaca y no por el lado. Se ubica por detrás de la vaca. La otra cosa es que esta sala en paralelo tiene toda la línea derecha por abajo y, perdón, las vacas se van colocando perpendicularmente al foso de forma que la distancia entre vacas se reduce y dependiendo del modelo la distancia de vaca puede ser de 0.68 a 0.8 metros. La menor distancia entre bubres reduce la distancia recorrida por los operarios durante la ordeña y la otra cosa que este tipo de sala incluye un sótano bajo el foso de trabajo donde se ubica la línea de leche, pulsadores, tuberías de vacío de pulsación, medidores, tuberías de lavado, entre otros. Y este diseño permite disponer de un foso de trabajo despejado, cómodo para los operarios y también con menos ruido de pulsadores y reguladores. Esto es mucho más apropiado, digamos, que tener todo sobre el suelo. Las ordeñadoras rotativas, las vacas ingresan a una plataforma giratoria en movimiento continuo. Las vacas se ordeñan mientras giran en una vuelta completa y salen de su plaza por sí mismas. Ahora, las vacas de lento ordeño podrían eventualmente dar dos vueltas para terminar su ordeño. Todos tienen retiradores automáticos, por lo tanto, no van a generar sobre ordeña. La velocidad de giro se regula de acuerdo al tipo de vaca y la sala es automatizada con retirador automático de la unidad de ordeña. El ordeñador de de está fuera de la sala y ubica la unidad de ordeña entre las patas traseras de la vaca, como se puede observar aquí. Esta es una sala rotativa tipo radial. Ahí podemos observar que el ordeñador va colocando, ¿no es cierto?, la unidad de ordeña por detrás de la vaca. Las robóticas, bueno, el uso del robot en las salas de ordeña ha tenido una evolución desde su aparición en el mercado bastante grande. Existen dos tipos de salas robots. La primera corresponde a un robot individual que se utiliza en lecherías donde se eliminan los sistemas de alimentación masivos y los segundos corresponden a salas donde el proceso de ordeño es robotizado nada más. La primera es ordeña voluntaria, es decir, las vacas van voluntariamente a ordeñarse al robot y la segunda no. Uno lleva las vacas y se ordeña, pero la sala es robótica. Chile posee una de las lecherías robóticas más grandes del mundo, con 86 robots individuales y 4.600 vacas en ordeña. Y este corresponde a Agrícola Cali, que está ubicada en Los Ángeles. Y las portátiles son salas que se ubican donde están pastando los animales. Es decir, se van moviendo las salas acorde a la disponibilidad del pasto y tienen todas las condiciones de higiene y de sanidad necesarias para generar una leche de alta calidad. La sala es totalmente autónoma, posee un generador eléctrico y un califón para calentar el agua. Bueno, veamos cuál es la rutina del ordeño. La rutina de ordeña tiene como objetivo obtener leche de buena calidad, optimizar el ordeño y extraer la mayor cantidad de leche posible. La rutina significa que las actividades que se realizan deben ser iguales o similares en todas las ordeñas. Y la rutina tiene diversas fases, antes, durante y después de la ordeña de las vacas. El arreo de las vacas se hace a través de caminos exclusivos con carpetas de granito o arena volcánica. En el arreo debe existir una rutina donde el respeto al caminar es fundamental para evitar situaciones de estrés de las vacas. Al ingreso de la sala, el ingreso se hace a través de lotes de producción o etarios y el patio de contención es el área donde se van a ubicar las vacas en espera para su ingreso a la sala de ordeña y ser ordeñadas. El sistema de arreo automático facilita las labores de ingreso a la sala sin necesidad de personal detrás de las vacas. Ahora, la conformación y sanidad de las ubres son elementos gravitantes para lograr una buena ordeña mecanizada. La máquina de ordeña es un aparato que permite extraer la leche en forma mecánica a una vaca y está estandarizado. El elemento principal de una máquina de ordeña es la unidad de ordeña o pezonera que se aplica al pezón e imita la succión ejercida por la cría. Entonces, las pulsaciones de la pezonera corresponden a una secuencia regular de fases de sección y masaje como han dado por medio de un pulsador. Ahora, la unidad de ordeña normalmente, hoy día, se retira en forma automática al detectar la caída del flujo de esa leche. Entonces, la rutina de ordeña considera los siguientes pasos. Primero, el encendido de la máquina de ordeña, la preparación de la solución yodada, el ingreso de las vacas al cubículo, el lavado de ubres y pezones, despunte, estímulo de la ubre, limpieza y secado de la ubre, colocación de la pezonera, remoción de la unidad de ordeña, desinfección de la pezonera, sellado de pezones, salida de las vacas, lavado del equipo, lavado de las instalaciones. Ahora, estas, esta rutina hoy día también ha cambiado. Por ejemplo, en muchas lecherías no se hace el lavado de ubres y pezones, porque se considera de que si se lava con agua, va a caer esa, ese barro que lleva en la ubre, va a caer a la pezonera y va a ingresar al sistema del flujo. Por lo tanto, no se hace. Otras veces tampoco se hace el estímulo. Es decir, hay varias, hay variaciones dentro del sistema. Ahora, analicemos la calidad higiénica de la leche. ¿Qué significa la calidad higiénica de la leche? Y esto está directamente relacionada con la calidad de la ordeña. Los elementos que miden la calidad higiénica de la leche son los siguientes. El recuento de células somáticas, el número de unidad formadora de colonias y la presencia de inhibidores en la leche. ¿Qué es el recuento de células somáticas? Las células somáticas de las vacas naturalmente son bajas y en su mayoría son glóbulos blancos o leucocitos. Células de la ubre y de descamación epitelial. Un nivel adecuado de recuento de células somáticas es inferior a 100.000. El incremento del recuento de células somáticas está relacionado con tres razones principales. Primero, que sea una vaca infectada por microorganismos causantes de mastitis. Una vaca que esté en su periodo final de lactancia o vacas con ures afectadas por alguna lesión donde naturalmente va a haber más glóbulos blancos y van a haber células de descamación epitelial. Las normas de prevención de un incremento en el recuento de células somáticas es que el equipo de ordeño esté en buen estado de funcionamiento. Evitar la sobre ordeña, por eso el retirador automático. Que la rutina sea adecuada, que el dipping al final de la ordeña se realice, que hayan buenas terapias de secado al término de la lactancia, que el paso que uno debe tratar de evitar el paso de vacas infectadas con mastitis o con uso de antibióticos en el proceso rutinario, eso tiene que hacerlo aparte y además se deben eliminar las vacas crónicas. Ahora, aquí podemos ver las pérdidas de producción de litros por lactancia por aumento en el contenido de células somáticas, tanto en la primera como en la segunda o más lactancia. Un recuento de células somáticas menor a 100.000 significa que vamos a tener cero pérdidas, pero de 100.000 a 200.000 vamos a ir subiendo las pérdidas en litros hasta llegar a perder hasta 1.000 litros, digamos, por lactancia. Y eso es mucho, eso es mucho. Aquí podemos ver el recuento de células somáticas de una lechería cualquiera, digamos, de una lechería que ha sido seleccionada versus un grupo de lecherías y ustedes pueden observar cómo cambia, cómo cambia el contenido de células somáticas a través del año y entre un grupo de lechería y una lechería cualquiera, digamos. Unidad formadora de colonias, UFC. La UFC pide la cantidad bacteriológica, la calidad, perdón, bacteriológica de la leche. Esto es la concentración de gérmenes causantes de su descomposición. Las bacterias son las causantes de la descomposición de la leche y se traduce en un incremento de la acidez. La multiplicación se favorece con el aumento de la temperatura de conservación, por ello es tan importante el frío. Y una leche de buena calidad debe contener menos de 10.000 UFC por metro cúbito. ¿Cómo puedo reducir las UFC? Bueno, mantener la higiene, mantener la higiene en la ordeña, ofrecer a las vacas un ambiente limpio y seco, enfriar la leche de inmediato posordeña, el lavado correcto de los equipos para evitar, ¿no es cierto?, el aumento de la piedra de leche y todo lo que eso significa, y el uso de detergente adecuado en cada labor de higienización. Aquí podemos observar los cambios en las unidades de formadoras de colonia de un grupo de lecherías y de una lechería en el cual la mayor parte del tiempo, la mayor parte del año está bajo el bajo norma, lo que significa que está muy bien. Y los inhibidores finalmente son sustancias químicas antimicrobianas o antibióticas naturales o sintéticos que aparecen en la leche como componentes diferentes a los normales del fluido. Su presencia en la leche constituye un problema en el procesamiento y consumo, causa problemas en la salud humana y su presencia en la leche es motivo de decomiso. Veamos la composición de la leche. Los componentes más importantes de la leche bovina corresponden a la grasa y proteína. La suma de ambos corresponde a lo que se denominan sólidos. Aquí podemos ver un cambio en el contenido de grasa de la leche a través del año, que parte con cuatro, bajo cuatro coma dos y llega a sobre cuatro coma nueve, sobre cuatro coma nueve, y por lo tanto hay una variación, pero siempre está sobre casi sobre cuatro, casi todas las mediciones están sobre cuatro. Aquí la variación en el contenido de proteína, en el contenido de proteína de la leche, que en realidad aquí tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Hay que considerar que el grupo, este es el este es el promedio, este es el promedio, este es el promedio, y esta es la lechería seleccionada, tiene en el promedio, está bajo tres coma tres coma ocho, y en la lechería seleccionada hay un momento que está sobre tres coma ocho, prácticamente en el sesenta por ciento del año. Aquí tenemos los sólidos, aquí tenemos los sólidos, aquí tenemos los sólidos, cómo cambian entre la lechería seleccionada y el grupo, y un grupo de lecherías, y donde se puede observar que los sólidos son bastante altos, llega a casi hasta nueve coma dos, lo cual eso significa un estímulo, un estímulo monetario importante para esa lechería. La concentración de la lechería en la leche también es un parámetro y que sirve como herramienta para evaluar el metabolismo de la proteína y permite a los productores conocer cuándo una ración puede ser causa de algún trastorno productivo sanitario, por ejemplo, la laminitis, por ejemplo, aquí los valores sugeridos y aquí los valores que tiene el predio. Bueno, y para finalizar, tenemos la pauta de pago de la leche, cuáles son los parámetros por los cuales se paga la leche, y está definido por cada empresa y se basa en un sistema de oferta y demanda, y donde el sistema es muy transparente porque está afecto a la fiscalía económica, nacional económica, y por lo tanto las plantas deben avisar, anunciar a sus productores la subida o la bajada del valor del precio de la leche. Esta es solo una cosa referencial, solamente para mostrarles a ustedes que el precio total, lo más importante son los litros, y después vienen valores de estacionalidad, de volumen, de frío, de calidad sanitaria, de apoyo gremial, de bono especial que da la empresa, y el contenido de grasa y proteína. Ustedes pueden observar ahí, grasa y proteína. Y finalmente se paga, se paga por la sanidad que están la UFC y la RCS. Los productos elaborados con la leche son diversos, de alta calidad sanitaria, y hay productos de origen local que permiten a los consumidores identificarse con su región y sentir como propio la calidad, el sabor y el aroma del producto. Gracias. 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 Gracias.